Hola amigos, mi nombre es Becky y bienvenidos al canal. El día de hoy aquí en Historias Misionales, les voy a compartir una experiencia un poquito triste. Bueno, muy triste. Pero una de las más tristes de mi misión. Pero que yo sé que puede ayudarles a ustedes, que tiene una enseñanza tanto para los líderes, para los miembros, para los misioneros. Y espero que ustedes puedan no cometer el mismo error. Entonces espero que puedan disfrutar mucho de esta historia. Muy bien, vamos a comenzar desde el principio. Voy a darles un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo. Yo estaba un poquito menos de la mitad de mi misión. Estábamos en un barrio muy bonito, muy especial. Nuestro barrio tenía diferentes zonas. Era bastante amplio. Y en una de esas zonas había un área militar. De hecho estaba pegada como la parte aérea y la parte militar del ejército de México. Y pues no cualquiera puede entrar a esas zonas, ¿verdad? Necesita incluso como una credencial o algo. Pero no sé cómo, no sé por qué. A nosotras siempre nos daban acceso. Y era súper fácil entrar. Mi compañera, porque yo era la nueva en esa área, mi compañera ya conocía a personas en ese lugar. De hecho íbamos a visitar a una conversa reciente. Y en eso encontramos a una mujer, hicimos un contacto. Y ella aceptó recibirnos en su hogar. Esta familia, voy a cambiar el nombre para conservar la identidad de estas personas. Vamos a suponer que ella se llamaba Ana y a él vamos a ponerle Carlos. Entonces ella era muy especial. Tenían un bebé pequeño, como de un año, un año y medio. Y empezamos a visitarles y a enseñarle. Y ella cuando era joven quería ser monja. Ella tenía una convicción muy fuerte de Dios. Ella tenía muchísima fe. Y ella realmente era muy devota. Pero luego conoció a quien en ese momento era su esposo. Y se enamoró y decidieron casarse. Y todo muy bonito. Me encantaba en su casa las fotos de su embarazo. Y eran una familia muy especial. Él trabajaba como mecánico aviador. Y es por eso que ellos vivían dentro de esta zona especial. Al entrar era como un bosque. Era muy bonito. Y más adelante había como una zona de casas y otra zona con más departamentos. Todos iguales, todo blanco. Muy exclusivo. Entonces comenzamos a enseñar un poquito más a Ana. Porque ella era la que estaba más tiempo en casa. Y para ella le causaba mucho conflicto el libro de Mormón. Ya que ella estaba muy aferrada a su religión y especialmente a la Biblia. Una vez, ella nos compartió una pregunta. Y esa pregunta era respecto al primer libro de Génesis. Ella nos dijo que leyendo la... Ella se esforzaba por leer mucho la Biblia. Y en Génesis 1.26 dice... Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Etcétera. Pero ella no entendía por qué decía... Y dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando en las partes anteriores siempre decía... Y dijo Dios. Y vio Dios. Y llamó Dios. Solamente hablando de un solo ser, ¿no? En este caso de Dios. Y no entendía por qué la siguiente parte en el versículo 26 era en plural. Porque eran muchas personas, ¿no? Hagamos. O sea, él y quién más. Y nosotras fue como... ¡Wow! Nosotras tenemos la respuesta. Vamos a explicarle. Y ella incluso decía que llegó a comparar en diferentes Biblias, en diferentes religiones. Y siempre encontraba la misma palabra de hagamos. Pensaba que era tal vez una versión rara o diferente de la Biblia. Y cuando nosotros le comenzamos a enseñar acerca del plan de salvación. Es como que su mente se empezó a iluminar. Le empezamos a hablar acerca de las familias internas. Y era lo más importante para ella, su familia, su esposo, su bebé. Y ella estaba progresando mucho. Y cuando ella recibió por sí misma, mediante la oración, mediante el estudio, un testimonio del Hijo de Mormón. Su concepción cambió. Y ella empezó a progresar mucho. Al igual cuando ella asistió por primera vez a la iglesia. Junto con su esposo. Ellos estaban muy felices porque habían encontrado algo que satisfacía esos deseos de aprender. Esa fe tan grande que ella tenía. Y pues su esposo era muy bueno. Pero siento que él no tenía dudas tan grandes como ella. Entonces él también fue progresando poco a poco. Y aunque no teníamos muchas charlas con él. Él por su parte y en sus tiempos libres se dedicaba a leer el libro de Mormón. Y empezó a escribir también un testimonio y un deseo sobre nuestra iglesia. Hasta incluso recuerdo cuando celebramos su cumpleaños de ella. Y nos hicimos muy buenas amigas. Mi compañera, yo. Y pues amábamos mucho a esta familia. Orábamos por ellos. Nos preparábamos y estudiábamos para ellos. Y realmente era una satisfacción saber que de una persona que había estado tan mezclada en preguntas y en diferentes cosas. Cómo había llegado a progresar y a tener una respuesta del libro de Mormón. Y cuando les hicimos la invitación bautismal, ellos dijeron, sí, yo quiero bautizarme. Yo quiero unirme a su iglesia. Yo sé que esto es verdad. Y fue, wow, fue un momento muy especial y muy significativo para nosotras como misioneras. Estábamos emocionadas. Y llegó el día del bautismo. El día del bautismo, pues mi compañera y yo llegamos dos horas antes para abrir la pila, empezar a llenar, acomodar las sillas, limpiar un poco. Y bueno, no nos salía mucho el agua caliente. Pero dijimos, bueno, aunque al menos esté tibia, pues está bien, ¿no? Entonces estuvimos batallando un rato. Y para esto, pues habíamos invitado a todo el barrio. Pasó el tiempo y empezando a llegar más o menos la hora del bautismo, llegó la conversa reciente, llegó también otra familia de, llegó también una hermana. Y llegó esta familia que se iba a bautizar, Ana y Carlos. Y estaban muy felices, les dimos su ropa blanca. Y ellos ya estaban vestidos, pero había, hacía falta algo muy importante. No estaba el hermano que iba a bautizar, no había llegado el obispo. No estaban los líderes y no estaban los hermanos que iban a funcionar como testigos. Entonces, bueno, empezamos a tratar de contactarles, a marcarles, mandarles mensaje. Y, bueno, empezamos tranquilas y estábamos pensando que tal vez algo había pasado. Pero por más que hacíamos intentos de contactarles, no logramos nada. Y al final pasó el tiempo y pasaba más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y nos empezamos a desesperar mucho porque no había llegado nadie más. Entonces, se nos acercó, se nos acercó Ana y nos dijo, pues está bien, hermanas. Ay, yo entiendo, a veces surgen imprevistos, a veces pasan cosas. Ella estaba súper tranquila, muy abierta y muy relajada. Entonces, dijo, no se preocupen, todo pasa por algo, no pasa nada si nos esperamos una semana más, no se apuren. Entonces, bueno, nos dio un poquito de tranquilidad saber que ella no lo tomó a mal. Y, bueno, pues su esposo también dijo, bueno, no pasa nada. Él también estaba muy relajado. Y nosotras estábamos muy frustradas, estábamos muy tristes porque, pues no recibimos ese apoyo del barrio. Sabiendo que, bueno, los bautismos no es algo que pasa cada semana o cada fin de semana. Muchas veces, pues, yo creo que el último bautismo que habíamos tenido había sido como un mes y medio, dos meses y medio atrás. Entonces, pues realmente un bautismo siempre es algo especial. Y, bueno, nos quedamos con ese sentimiento de que al final, pues, no se pudo hacer. Pasó una semana y en el transcurso de esta semana, tristemente, esta familia tuvo contacto con un video antimormón en YouTube. Y este video hablaba, no recuerdo todos los detalles, pero usaba una escritura en la Biblia, en donde explica que las personas no se casan ni se dan un matrimonio en el cielo o algo así. Y no sé de qué forma, pero ellos contradicen la doctrina de las familias eternas. Entonces, ella nos mandó un mensaje o nos marcó, la verdad es que ya no me acuerdo. Pero ella nos dijo que, pues, que ya no quería bautizarse, que, pues, muchas gracias por todo, pero que realmente, aunque nuestra religión o lo que nosotros compartimos sonaba muy bonito, pues eso iba en contra de lo que decía la Biblia. Entonces, ella se cerró. Su esposo, a pesar de que él no se dejó llevar mucho por el video, él decía, pero, pues, yo no me puedo bautizar porque mi esposa tiene preguntas, mi esposa no está convencida. Entonces, aunque yo quiero un poquito, pues, la verdad es que no podemos dar este paso separados. Y nosotras fue como, no, ¿por qué? Estábamos muy tristes, estábamos muy decepcionadas, enojadas por, pues, por esto que había pasado. Y le visitamos en su casa para aclarar lo que había pasado, para tratar de explicarle. Y por más de que tratamos de leer la escritura, de analizarla juntos, de ver, pues, tratar de verle la explicación correcta a la escritura, ella estaba totalmente cerrada. De hecho, hasta nuestro presidente de misión nos acompañó, junto con su esposa, a una lección en el hogar de ellos. Y aunque el presidente le testificó, aunque el presidente le enseñó, realmente ya era un caso perdido. Y fue súper triste saber que, pues, a causa de esto que falló, del bautismo que falló, pues, ellos no pudieron bautizarse. Ya no pudimos seguir enseñándole. Siento que nuestra relación se rompió, pues, automáticamente en ese momento. Y ha pasado el tiempo. Y es muy triste saber que realmente, por algo tan pequeño, pues, pasaron muchas cosas. Y, bueno, aproximadamente como un año y medio después de eso, ellos se separaron. Ella decía que él la había engañado con otra mujer. Y, pues, cada quien se mudó a diferentes partes, se separaron. Él se volvió a casar. Ella empezó a salir con otras personas y se quedó con su hijo. Y ella regresó a sus creencias. Y solamente pienso que, si tan solo todo hubiera salido bien ese día de su bautismo, pues, su vida hubiera cambiado en general. Pero muy probablemente, tal vez, ellos seguirían juntos. Tal vez ese niño, ese bebé, hubiera crecido dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo que incluso bromeábamos y cuando hablábamos y le visitábamos, ella decía que quería que su hijo fuera un misionero como nosotras. Y, bueno, pues, ahora solo eso quedó como un recuerdo. Entonces, pues, la moraleja de esta historia, queridos hermanos, queridos amigos, es que el trabajo, la obra misional, es parte de la obra de salvación. Y no la pueden hacer solamente los misioneros. Realmente, a veces solamente vemos a los misioneros que llevan una que otra persona. Y tal vez no valoramos o no alcanzamos a ver todo lo que hay detrás de eso. Realmente, detrás de una persona nueva que asiste a la iglesia, pues, hay muchas preguntas que vinieron antes. Mucho esfuerzo, muchas oraciones. Y, sobre todo, un gran paso de fe por parte de la persona que asiste por primera vez a la iglesia. Y a medida que va dando estos pequeños pasitos, que empieza a descubrir un poquito el libro de Mormón, que empieza a sentir ese deseo, realmente el hecho de aceptar un bautismo, a pesar de no tener un conocimiento perfecto, es, pues, es algo de admirarse y algo que requiere que nosotros estemos ahí para apoyarles. La obra misional no es, no se puede hacer solamente con los misioneros. Los misioneros sirven poquito tiempo y, pues, tenemos que dejar a esas personas. Y es por eso que siempre tenemos que trabajar unidos, miembros y misioneros. Hermanos, siempre apoyen a los misioneros. Pregúntenles sobre su progreso, sobre las personas que necesitan de hermanamiento. Y, queridos misioneros, ayuden a que los miembros se involucren más en la obra misional. Siempre va a haber oposición, pero, pero si ustedes hacen su parte, el señor Adán la suñe. Quisiera terminar con una frase que está en Predicar mi Evangelio. Y es capítulo 13 y fue dada por el presidente Gordon B. Hinckley. Y dice, no tiene sentido hacer la obra misional si no podemos conservar los frutos de tal esfuerzo. Y es un gran esfuerzo. Ambas cosas deben ser inseparables. Cada converso es una responsabilidad muy grande y seria. Y yo diría, cada investigador, cada persona que tiene la oportunidad de recibir la visita de los misioneros, es una gran responsabilidad para nosotros como miembros de ese lugar. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy, por escuchar esta historia. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus impresiones, tus pensamientos respecto a esta experiencia. Cuéntanos, tal vez, cuál puede ser un consejo para que esto no se repita. Y si te gustó, por favor, danos un like y no olvides suscribirte, porque constantemente estamos subiendo diferentes videos sobre la obra misional. Gracias por ver el video.